Jesucristo es la primicia de la resurrección, o sea, Él nos mostró lo que nosotros vamos a hacer con su propio ejemplo. Así como Él es ahora, así vamos a ser nosotros, si le entregamos nuestro corazón al Señor y vivimos para Él el resto de nuestra vida. Dice la palabra, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Jesús. Podrá fallar todo en el mundo y todo, pero lo que Jesús dijo se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá hasta que todo sea puesto bajo las manos del Padre. Cuando Jesucristo entregue su reino al Padre, eso es después del milenio, y entonces lo que viene es lo que la gente llama el juicio final. Ese es un juicio, todo el que sea salvo no va a tener parte en ese juicio. ¿Por qué? Pues ese juicio es para los que no creyeron, para los que entraron por la puerta de la incredulidad y le negaron la oportunidad al Espíritu Santo de Dios. Pues el Espíritu Santo está tratando con cada una de las personas hoy día, por todo el mundo. Es el que está ministrando en este mundo. En la antigüedad ministró el Padre. Después ministró Jesucristo en su ángel, cuando vino al mundo en su ángel, y ahora está ministrando el Espíritu Santo de Dios. Cuando la iglesia sea quitada de aquí, que vaya al cielo, el Espíritu Santo será quitado también. Y esto quedará en manos, ya ustedes saben de quién. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Yo le hago un llamado a ustedes, para aquellos de ustedes que quieran recibir la oración de fe. Decirle, Señor, lámeme aquí, entra a mi corazón, entra a mi vida, ayúdame a vivir para ti. Perdona todos mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida, y ayúdame a buscar de ti, servirte para siempre. Si alguien aquí quiere esa oración, se puede poner de pie, como quiera, para seguir buscando del Señor, y servirle al Señor, porque no hay otra, no hay otra, no hay otra. Solo Dios es el camino, solo Dios es la fuente de salvación. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén.